Música Quisiera abrir en la gente mis venas Mi sangre toda, perderla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar entonces Morir después, hice el árbol con los ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí perdido En mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Que breve fue tu presencia de hastío Que tibias fuego tus manos, tu voz Como luciérnaga gallego tu luz Y disipo las sombras De mi rincón Y así que de mi rincón Que se han cerrado Que se han cerrado para mí Que se han cerrado para mí sin ver Que estoy aquí perdido En mi soledad Sombras nada más Atariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo El pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Muchas gracias Muchas gracias Gracias Víctor Gracias Víctor